Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy tenemos a un invitado. Hoy es una noche increíble. Todo eso que se da en la facultad, todos esos procesos hermosos que se dan a través del dibujo, de la forma en la que nos comunicamos, esos puentes con grafito, hoy también digitales, que tendemos con clientes, con otros docentes, con alumnos, con, no sé, compañeros y compañeras de la facultad, hoy van a ser como un, se van a materializar en esta charla, para hablar sobre la visualización arquitectónica. Vamos a estar además conociendo a alguien muy mencionado en el chat, muy querido, entre, no hay mucha gente haciendo divulgación de arquitectura, seamos honestos y honestas, no hay mucha gente. Entonces, ¿por qué no empezar a juntarnos alrededor de algún fuego? Le voy a dar la bienvenida al señor, arquitecto, arquitecto, señor, señor arquitecto, Sergio Manes. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido? Gracias por la invitación, gracias por la teleaudiencia. Soy viejo, yo hablo así porque soy viejo. Bueno, ya pará, ya arrancamos con la primera parte de la charla que es conocerte a vos. O sea, contanos un poquito quién es el arquitecto Sergio Manes. ¿Así vamos a arrancar? A ver, si querés podés arrancar como contando cómo llegaste a la arquitectura, como para poner una pregunta que nos setea en esta entrevista. Y bueno, yo llegué a la arquitectura desde el día en que nací porque mi padre era arquitecto. Ahí estaba. Entonces, viví, mamé la arquitectura desde muy chiquito. Mi viejo era arquitecto de los viejos arquitectos que tenían su estudio de arquitectura, en donde estaba él solito. O sea, era él solo. Su estudio de arquitectura era él solo. ¿Cómo solían ser antes los estudios de arquitectura? Chiquitos. Chiquitos. Sí, chiquitos, pero mi viejo manejaba 15 edificios al mismo tiempo. No, ¿cómo es posible eso? Bueno, impresionante. Organización y método. Claro. Que es algo que yo trato de predicar constantemente. Para mí era impresionante. Y a los 10 años, más o menos, yo tengo un hermano, tengo dos hermanos, uno falleció, pero el más chico, me llevo cuatro años con él. Entonces, para que no estuviera tanto tiempo en casa, mi viejo no tuvo mejor idea que llevarme a laburar con él al estudio. Claro. 10 años. O sea, a los 10 años me llevó al estudio y éramos él y yo. Éramos él y yo. ¿Y yo qué hacía? Y yo le hacía los llamados telefónicos. Con 10 años le hacía los llamados telefónicos. Entonces, todavía me acuerdo los nombres del ingeniero González Garabelli, el escribano ahora. Entonces, yo llamaba, porque era la época en la que vos llamabas y decías, hola, sí, por favor, con el ingeniero González Garabelli de parte de quien, del arquitecto Manuel, un segundito que yo ya lo voy a atender. Entonces, te quedabas en espera hasta que decías, sí, ingeniero González Garabelli, un momentito que le van a hablar. ¡Papá! Entonces, venía mi viejo al teléfono, porque mientras tanto estaba laburando con el robot y todo. Bueno, de esa época. Así que así empecé a mamar la arquitectura y laburé con él hasta que empecé a estudiar arquitectura. O sea, yo siempre, porque en definitiva el cuento de mi hermano era que mi viejo me llevó a laburar con él para que no estuviera en mi casa cagando los paros a mi hermano. Claro, una relación sana entre hermanos, por supuesto. Para tenerme ocupado. Y bueno, yo siempre dije que quería ser arquitecto, porque quería ser como mi viejo, obviamente. Claro. Pero de hacer las llamadas telefónicas, de ir a la casa de copias heliográficas, hacer las copias heliográficas, que la gente que te está viendo no sabe ni lo que son. Y ahí pasé a calcar planillas de estructura. En aquella época, no sé por qué razón, nunca estuve seguro, porque viste que la Muni tenía sus... Las tiene todavía. Las tiene todavía. Claro, tenés que imprimir en rojo, para qué mierda hay que imprimir en rojo. No sé, para qué mierda hay que imprimir. Lo que ocurre es que hay que imprimir en rojo. O sea, hay que imprimir en rojo porque antes las copias heliográficas eran o negras o rojas, y la Muni dijo, bueno, yo quiero roja, me quedo con la roja, y se quedaron con el rojo para toda la vida. Hasta el día de hoy. Había un papel, veo un papel en el que vos dibujabas, que era... Se llamaba tela, era una tela no sé cuánto, porque viste, allá en Buenos Aires teníamos el calco, el calco de 90, el calco de 120 y demás, y había una tela que era así un colorcito medio casi, te diría, violetita, no era tan transparente, pero había planos que había que presentarlos, originales, en esas telas. Exacto. Y entonces yo tenía que calcar el plano original sobre esa tela, con Rotring, con el 01, el 02, el 04, el 05, todo planilla de estructura, unas planillas de estructura, un tablero de un metro cincuenta por un metro, con tecnígrafo Uto. Tecnígrafo Uto, ni vos debes hablar de un tecnígrafo Uto. Tecnígrafo sí, pero Uto ya me excede. Bueno, Uto es la marca, Uto es como decir, era un Rotring, un tablero, Uto era la marca de los tecnígrafos. Y así que a los once, doce años, ya dibujaba con Rotring, y me acuerdo que a los trece años mi viejo ya me había enseñado a dibujar perspectiva polar con dos puntos de fuga, y hacía bases de perspectiva y demás. ¿A qué edad? ¿A los doce años? A los doce años. Y a los trece entré en el Otto Krause, en donde obviamente hice la especialidad de construcciones, los seis años de construcciones, y ya después me peleé con mi viejo, me fui de mi casa, todo, casi que no estudio arquitectura, hasta que no sé quién me agarró la buena senda, y sí, porque me escapé, me fui a vivir a Zarate, tenía muchos amigos allá en Zarate, me fui a vivir a Zarate, viví en una pensión, y un día me encontré con un amigo que me decía, ¿no querés venir a Buenos Aires a estudiar? ¿Eh? Te abrimos. Obvio. Entre tres nos alquilamos un departamento, y me fui a Buenos Aires a estudiar. ¿Todos venían a estudiar arquitectura o algo relacionado, o había como variedad en esa yunta? No, nada que ver. El Naro, Daniel, estudiaba medicina, hoy es urólogo, y el Fede, Juan Carlos Federico, es uno de los diseñadores gráficos más grosos que tiene el país, es el autor del escudo de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Ah, mirá. Así que éramos nosotros tres, vivíamos en un departamento, en realidad éramos el Fede y yo, porque el Naro se la pasaba estudiando en el dormitorio, y el Fede y yo pasábamos de largo de entrega, escuchando Rush a todo volumen, se terminaban todos los discos de Rush y poníamos Spinetta a todo volumen también, y así terminamos. ¿En qué tiempo de años estuviste estudiando en la facultad? Vos estudiaste en la FADU, ¿no? También en la UBA. Estoy en la UBA, yo me recibí en la UBA. Te recibiste en la UBA. ¿O en qué cantidad de años? No, no, cantidad de años no lo vamos a tocar eso porque yo soy una persona que ha estirado mucho, está estirando mucho su carrera, entonces no hace falta que hablemos mucho del estiramiento de la... Igual lo podemos hablar, ¿no? De cómo uno encara la facultad también. La parte de... Para darte... Esto es un quilombazo, ¿me acuerdo? Bueno, lo contaba el otro día. Porque, claro, cuando yo me fui de mi casa, que me peleé con mi viejo, sea la bosta, no había terminado el secundario. Y me fui a vivir a Salta y no terminé el secundario. Entonces me llevé como sematerias, una cosa así, en el último año, en sexto año. Y cuando quise volver a estudiar arquitectura, las tenía que terminar. Entonces, bueno, había materias que las zafaban, eran rápidas, pero me quedaron dos materias y no pude entrar, no podía hacer el CBC. Claro. Va, siga habiendo CBC. Siga habiendo CBC, sí. Y yo me mandé igual, hice el CBC lo mismo sin haber terminado el secundario. Que te daban, en aquel entonces, te daban seis meses de guerra. Ah, ok. Tenías hasta julio para entregar el coso. Y a mí me quedó construcciones metálicas y de madera, de quinto año del secundario, que no la probé. Y seguí viaje y bueno, y no, o sea, nunca presenté el certificado. Hasta que había empezado el curso de verano, ya estaba cursando introducción a los tipos estructurales y la previa instalación. Estaba en diseño 2 el flaco ya. Te juro, había empezado el curso de verano, estaba tan ansioso por empezar y todavía debía materia de secundario. O sea, hice todo mal, pero todo mal. Casi me cuesta el título cuando me recibo. Claro, porque te hacen la revisión para atrás de todo lo que presentaste en los papeles. Bueno, no sé si alguna vez fuiste al, no sé cómo será ahora, pero vos ibas abajo a la ventana de, a la ventanilla del CBC. Sigue siendo igual. Nunca, nunca entendías por qué, viste, había, había un fenólico descomunal y había una ventanita así chiquita con reja. Sí, sigue siendo igual. O sea, ¿para qué mierda será la reja, no? Ni que hiciera un banco que había del otro lado. ¿Qué te voy a robar? Bueno, ahí me di cuenta para qué era la reja, porque llego ese día cuando presento los papeles, el imbécil que estaba del otro lado con esas caras estúpidas me dice, No, flaco, o sea, vos no pertenecés a la universidad, no entregaste el título en tiempo y forma. ¡Qué hortido! Bueno, las rejas eran para eso, para no poder entrar y cagarlo a trompadas. Sabés que después agregaron un plástico, un plástico, me imagino que era para que no los escupan también. Para que no se escupan. Bueno, pero finalmente lo pude solucionar y acá estamos. Así que esa es mi historia con la arquitectura que, como te digo, empezó a la mano de mi viejo, que fue mi primer maestro, y lo sé, ya después me reconcilié con mi viejo y trabajamos juntos un tiempo bastante largo. ¿Llegaste a laburar con tu viejo en arquitectura? Sí, sí, sí. Qué lindo eso, qué bueno. Sabés que yo tuve una aproximación también similar a la arquitectura, mi bisabuelo fue ingeniero civil, hizo puentes acá en el norte, mi abuelo fue maestro constructor, mi viejo no llegó a meterse en arquitectura, fue ingeniero electrónico, pero siempre hubo en la familia algo así sobrevolando con la construcción, con la obra. Si te vas a emocionar porque te estoy haciendo cara a tu familia, lo dejamos acá. ¡No puedo más! No, no, esto es por cansancio. Este, no, pero siempre me pasa eso de pensar un toque de, ¿qué hablaría yo con mi bisabuelo, por ejemplo, que diseñaba puentes de arquitectura o de construcción, ¿no? Y esto que decís de que pudiste laburar con tu hijo, la verdad que es un golazo. Entonces, ¿tenés alguna anécdota de eso? No, la verdad que, ¿cómo, cómo? ¿Tenés alguna anécdota así jugosa para contar de ese cruce? De laburar con mi viejo, y mi viejo era de los que no confiaban en los ingenieros. Este, y entonces, él hacía el cálculo estructural. Fantástico, hermoso. El juez usaba, 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 usaba un coeficiente de seguridad de 4, más o menos. Entonces, teníamos barras del 25 a veces en la coluna, ahí tenía una cosa así bestial. Pero, él no confiaba en los ingenieros, y él mismo, y nunca tuvimos problemas. No, sí, me imagino, con barra del 25 y un coeficiente del 4. Después, cuando él murió, yo seguía adelante con su última gran obra, y me acuerdo que había que hacer una ampliación de ese edificio, hice exactamente lo mismo que él, calculé yo todo. Y, claro, cuando el tipo armaba las armaduras para las bases, se cagaba de risa, porque tenía unos refuerzos, unas cosas que no las había visto en su vida, que yo se las había robado a mi viejo, ¿entendés? Así que, bueno, de eso. De eso me acuerdo, y bueno, de muchas cosas más, porque mi viejo era muy, imagínate, como laburaba solo, era súper estricto con la mano de obra, ¿no? O sea, muchos consejos con respecto al manejo de la gente de la mano de obra, me los dio él. La importancia de llevar un libro de obra, la importancia de dejar asentado absolutamente un libro de obra, de hacer firmar hasta el, no sé, lo que sea. Bueno, muchas de esas cosas. Mi viejo era muy generoso, también con los gremios, pero era así de estricto. Entonces agarraba y te decía, mire, nenito, me acuerdo que era un electricista, mira, nenito, que era paraguayo, decía, nenito, pues lo trajo del paraguayo cuando tenía 15 años, y era un nenito, ya el nenito tenía como 40 y pico. Nenito, yo, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? No sé, arquitecto, 300.000 australes. Ok, yo te voy a pagar 400.000. Pero vos lo vas a terminar este día. Por cada día que vos te atrases, yo te voy a descontar esos 400.000, 20.000 australes. Claro. Nenito, te lo terminaba, porque quería cobrar los 400.000 australes. Es impresionante. Entonces, toda esa psicología, bueno, yo la aprendí después como me dijo, cuando me vino y vivía acá en Córdoba, acá en Córdoba, los gremios no tienen la misma, los mismos códigos. Los mismos rigores. Y no me fue tan bien en ese aspecto. Sí, pero, bueno, cosas como eso. Qué lindo, qué lindo. Ya está. Y adentro de la arquitectura, me gusta como ir andando un poco tu camino para saber un toque, cómo llegás también a esto que hoy quizás es lo que nos terminó uniendo, que es generar contenido digital en nuevas plataformas, en esto que se llama la modernidad, sobre la arquitectura. Adentro de la profesión, dentro del estudio, lo académico, ¿qué era lo que más te llamaba la atención o lo que más te gustaba? A mí me fascinaba muchísimo en aquel entonces, y era una gran incógnita para mí, el diseño. Buen diseño. Claro. El dibujo no, porque el dibujo era algo que yo ya manejaba. Yo me acuerdo que estaba en el ciclo básico, estaba en la cátedra de Goscue, y tenía, estaba, había una materia, no sé si existe todavía, que se llamaba Introducción a los procesos proyectuales o a la práctica proyectual, algo por el estilo. Y, este, y la tenía de docente a Ana de Brea, Ana de Brea, que es una periodista de arquitectura muy grosa, ya en aquella época era muy grosa, la tenía yo de docente a ella, era mi docente. Y había que hacer, me acuerdo, un gimnasio en la boca, un galpón, que había que reformarlo, qué sé yo. Yo hice un proyecto horrible, hice un proyecto horrible, pero hice una documentación técnica, de que se cayeron de orto, se cayeron de orto, y me llamaron, para ir a trabajar con ellos. Ah, directo. Y empecé a trabajar con Ana y con, eran tres socios, Luciana y Francisco, que no, no me acuerdo, la verdad. No, Luciana no. Bueno, no me acuerdo, Ana de Brea seguro, no me acuerdo los otros nombres. Pero, yo ya estaba en el ciclo básico y yo ya dibujaba muy bien, tenía muy buen dibujo técnico, obviamente, estamos hablando a mano, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y eso fue producto de haber laburado con mi viejo desde chiquito y de haber hecho la escuela industrial, porque la escuela industrial, te digo, le saca años luz a, o por lo menos en aquella época, le sacaba años luz a la facultad. Yo, por ejemplo, no cursé estructuras 2, rendí libre con lo que sabía del secundario. No, una locura, claro. La rendí libre sin cursarla, ¿eh? Sin cursarla. Presenté y rendí con Terzoni, me acuerdo, no sé si vive Terzoni, este, ya son todos nombres viejos, Terzoni, porque era francés, este, y nos presentamos 10 a rendir libre y fui el único que aprobó, con 5, ¿no? Pero, no importa. Me tomaron un pórtico, me tomaron un pórtico hiperestático que en la, todavía lo había visto y lo tuve que, y lo, y aprobé, aprobé, y no cursé estructuras 2, que es todo hormigón, estructura hormigón, sí, sigue siendo todo hormigón en el programa. En estructuras 3 ves grandes luces, en estructuras 1 ves madera, metálica, un poquito de estática. Estático, sí, sí, análisis estático. Así que, eso fue, este, tenía muy buen dibujo, entonces, nunca fue para mí de la arquitectura el dibujo, digamos, lo más, eh, eh, lo que más me llamaba. Ok. Pero sí, sí, me llamaba mucho la computación. Por aquel entonces, mi viejo andaba con ganas de comprarse una computadora y él fue el que me metió el bichito de la computadora. Tenía ganas de comprarse una computadora cuando recién salió de Autocad, estoy hablando del año 82 que yo todavía estaba en el secundario. Sí. Pero nunca se la compró, jamás se la compró y a mí me quedó picando el bichito y siempre me gustó la computación y, de hecho, aprendí a programar en BASIC y empecé a hacer, me acuerdo que estaba en el secundario, en sexto año, me hice mis programas de cálculo de estructura y calculábamos con mis compañeros una casa entera de una casa con todo, con armadura, con doblado, con barras, con todo, absolutamente todo, en una noche. Era una Sinclair CZ1000, ¿no? Una porquería así chiquitita que tenía dos kilobytes, dos kilobytes de RAM. Dos kilobytes, sí, dos kilobytes de RAM con un módulo de ampliación, ¿no? Obvio, sí, sí. De ampliación no llegaba ni a medio kilobytes. Y entonces la computación siempre estuvo muy ligada a lo mío. Y cuando estaba en primero, segundo, en primer año, en primer año, o sea, lo que sería el segundo año de la carrera, después del ciclo básico, el padre de un compañero mío se compró el AutoCAD, un arquitecto. Ya no voy a nombrar más gente porque estoy incinerando a Dios María Santísima por ahí no quieren. No sabemos quién está vivo, quién no, es un quilombo de... No, no, pero este es un pop grande de la arquitectura hospitalaria en Buenos Aires. Ok. Y él compró un AutoCAD, compró el AutoCAD, caja, AutoCAD, manual, doce disquets. Los tres y un cuarto. Cinco y un cuarto. Cinco y un cuarto. Cinco y un cuarto, sí, lo flexible. Lo flexible. eran doce disquets de 360 kilobytes. Era el AutoCAD 2.6. Y claro, se lo compró y no sé si es que no lo sabía usar o qué, se lo dio al hijo y el hijo nos lo dio a nosotros que éramos un grupo de seis. Claro. Entre los seis desculamos el AutoCAD. Hermoso. Ahí aprendí el lenguaje técnico del inglés porque yo no manejaba inglés ni nada. Y eso fue... Eso para mí fue alucinante. No tanto el dibujo en sí, sino los procedimientos como para poder llegar... ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. O sea, cuando el... Como la computadora y el proceso digital del dibujar y esto que hablabas sobre la programación y el cálculo... O sea, la relación con las primeras computadoras o con la primera oleada de computadoras en relación al diseño y el dibujo es lo que te abre una puerta ya diferente en la forma de pensar. Bueno, así fue. Sí, realmente así fue y siempre, siempre seguí por esa línea. A la par, me puse a estudiar diseño gráfico también. Estudié diseño gráfico porque como vivía con el Fede y el Fede estudiaba diseño gráfico, a mí la facultad me costaba muy poco. La verdad que no me costaba laburo, tiempo, más allá de las entregas. Las entregas, sí, y sobre todo los lunes y los jueves que teníamos diseño que había que pasar de largo, ahí estaba complicado. Pero después, o sea, yo laburaba en el estudio de Ana y podía, y hacía, y cursaba diseño gráfico también. No cursé toda la carrera, no la terminé. Sí. Pero con el Fede armamos un estudio de diseño gráfico. Sí. Y hicimos, trabajamos mucho en diseño editorial para una revista inmobiliaria que había por ahí. Empezamos a utilizar el primer page maker que salió, que hoy es el InDesign. Lo que es el InDesign antes era el page maker. Claro. Photoshop. Bueno, te estoy hablando 91. 91. Y después, porque vos ya estás contando un poco tu proceso, pero me interesan mucho dos cuestiones. ¿Cómo decís que hiciste la facultad? Viste que hay como diferentes formas de encarar el estudio. Un poco ya estuviste hablando del tema de seguir de largo, de focalizar en diseño porque era una de las cosas que más te gustaban y la relación con la parte digital o las primeras computadoras. Pero, ¿cómo estudiabas vos? O sea, ¿cómo te tomabas la...? Porque hay mucha gente joven en el chat de unos 20, 18, 22, que recién está arrancando y a veces pregunta mucho en el chat tipo, che, ¿cómo estudio? O ¿cómo me tomo la facultad? Y mi pregunta es, ¿cómo te la tomaste la facultad? Viste que a veces uno la patea o la hace tranqui o quizás se la toma muy en serio también, ¿no? De decir, bueno, si hay una materia que mucho no me gusta la dejo y la hago de nuevo a pesar de que me esté yendo bien, ¿no? Por ahí no me gusta el contenido y decido hacer otra cátedra, no sé. ¿Cómo te la tomabas vos a la facultad? No, yo, o sea, yo tenía urgencia, yo tenía urgencia por terminarla porque, o sea, si bien me gustaba, realmente yo quería terminarla, es decir, quería salir a trabajar, pero a trabajar para poder hacer mis cosas. Y, de hecho, hice rápido, hice todos los cursos de verano, por ejemplo, y iba todas las cuatrimestrales que eran instalaciones y, a lo mejor decía instalaciones en el futuro, ¿ok? Pero las iba haciendo lo más rápido que podía, por eso también rendí libre estructuras dos. Para mí era súper, súper importante terminar la facultad y le dediqué el 100% de mis años de estudio de facultad. Yo me recibí en seis años. En realidad no me recibí en seis años porque había una optativa que era filosofía del ciclo básico. Yo me recibí con filosofía del ciclo básico. Hermoso, fantástica ironía. Odiaba filosofía y como era optativa no la cursé nunca y cuando terminé la carrera tenía que hacer filosofía y me recibí con filosofía. Pero sí, por eso me demoré digamos un cuatrimestre más con los seis años. Ok, pero la metiste como rápido la carrera. El objetivo era hacerla rápida para salir a la cancha, rápido. Sí, igual en aquel momento yo recuerdo que la mayoría de mis compañeros iban a la par mía. Es decir, yo fui el único que se adelantó en estructuras, por ejemplo. Claro. Pero todos íbamos más o menos juntos. Era raro ver a alguien que se quedara en una materia o que se quedara en un diseño, por ejemplo, que te atrasaba un montón de cosas. Pero también es cierto que tenía compañeros que por ahí ya no tenían nuestra edad, que estaban laburando, pero todos los que teníamos un rango etario de entre 20, 22 años, yo creo que estábamos ahí me parece, ¿no? Para eso. Estudiar. Ok. Y antes como ya de arrancar un poco en preguntas más en relación a lo que estamos hablando, la visualización, la plataforma y todo eso, ¿a qué te dedicas? Mirá, la verdad me dedico a tantas cosas, pero a tantas cosas, porque una de las cosas es que un lema que en mi vida es trabajar de lo que te buscan. Me gustan muchas cosas. Entonces, me he ido preparando a lo largo de mi vida en muchísimas cosas. Cuando fue, o sea, mi parte más fuerte como arquitecto fue hasta el 2002 como arquitecto o constructor, ¿no? Sí. Donde vino, porque no te olvides que nos agarró el efecto tequila en el 94, después en el 2001 tuvimos la otra crisis y demás y las obras se pararon muchísimo. Bueno, pero en esa época, en el 2001, yo empecé a trabajar mucho con rendering. Yo ya venía trabajando bastante con rendering y en el 2001 me llama un estudio de argentinos que residían en Suiza para que trabaje con ellos y no, miento, fue antes del 2001 porque era un dolor de huevo trabajar con ellos porque te mandaban los planos en alemán, te mandaban los planos en el francés y demás y yo ganaba laburando para ellos lo mismo que ganaba acá. Pero de repente el dólar se fue cuatro veces más arriba. Entonces me recontra convenía trabajar con ellos y a partir de ahí trabajamos muchísimo con ellos, muchísimo, muchísimo. Entonces, ahí en el 2001 me entró a sobrar el tiempo a rolete porque no había laburo acá. Claro. El laburo con los suizos era muy fácil porque los suizos son así entonces se mandan todo perfectito y no lo quieren para mañana, lo quieren para dentro de un mes. Claro, hay tiempo y organización. Claro, era fantástico trabajar para ellos y te pagaban cuatro veces más lo que te pagaban acá. Entonces, en esa época me puse a estudiar música, por ejemplo. Ah, en los tiempos libres que daba la organización. No, ¿qué organización? Yo laburaba un día a la semana que un día a la semana me alcanzaba, tenía cuatro días para estudiar. Entonces, me metí, hice la carrera de composición, arreglos y producción tres años y porque me gustaba la música. Claro. Me gustaba la música, me puse a estudiar música. Me empecé a desarrollar más con la fotografía que yo tenía como un hobby de chiquito y bueno, fui mezclando todo eso. Trabajé mucho, mucho con con video, con videografía, edición de video. Claro. Con producción. Bueno, muchísimas y está todo de alguna manera mezclado. Entrelazado. Hubo un hilo conductor un hilo conductor desde el año 90 y a ver, no me acuerdo, ya en 93 me recibí, empecé a dar clases en la UBA y después me vine a vivir acá a Córdoba y seguí dando clases acá y hasta el día de hoy no he parado un solo año de dar clases. Todos los años he dado clases, a veces en un curso, a veces en dos cursos, a veces en dos universidades y clases en las tres universidades que hay acá y ahora particularmente estoy dando clases en una sola. Que en definitiva es lo que más me gusta. Es decir, lo que más me gusta de todo, si vos me tenés que dar a elegir, es la docencia. Por ejemplo, me han llamado muchas veces para trabajar en empresas grandes y entonces cuando me pedían las condiciones yo decía, mira, mis condiciones son que los lunes y los jueves no vengo a trabajar a la mañana porque doy clases en la facultad. Claro. Y me decían, no, pero no, no, no se puede. Y bueno, entonces no se puede. Adiós. Y así fue. Y así fue. Así que, no tengo un gran pasar económico porque laburando de docente toda la vida, viste. Se entiende. Un poco te llenas de dita. Como arquitecto constructor, entre comillas, he hecho, después que murió mi viejo, poco y nada, la verdad, porque de alguna manera es como que no, o sea, primero viviendo acá en Córdoba que no tenía relaciones. Claro. Porque una de las cosas que se construye cuando uno estudia son relaciones. Yo me hubiese quedado en Buenos Aires hubiese sido otra cosa. Sí. Así que, este, me he dedicado muchísimo, muchísimo a la docencia y al proyecto. O sea, haciendo mucho proyecto para terceros. O sea, no desarrollo, sino ante proyecto. Claro, te entiendo perfecto. Y en esto que vos decís que es tu, que yo creo que va a abrir un poco la puerta también a lo que viene, que la docencia es como tu pasión, en realidad, o una de las principales pasiones o, no sé, tu principal dedicación. ¿Cómo ves a la docencia hoy en general? Porque también mucha gente de la que pasa en el chat, que son chicos y chicas que están estudiando, a veces como que tienen una relación media tortuosa con la docencia y hablan sobre como la pedagogía, viste, que muchas veces en las facultades de arquitectura por lo general se da que muchos arquitectos se meten a estudiar, perdón, se meten a enseñar sin hacer quizás algún curso o acercarse a cómo es ser docente, ¿no? Es como, es docente desde la mirada del arquitecto, pero nunca termina de convertirse en un docente con todas las letras. ¿Qué pensás como de esa situación? Podemos hablar hasta las 5 de la mañana de este tema. Yo te dije. Yo me acuerdo de grandes docentes que he tenido, grandes docentes, así creo que me sacó el sombrero, no han construido más que su casa. Los docentes que me marcaron, los docentes que me hicieron a mí amar el diseño y no quiero hablar mucho de este tema, concretamente de estos docentes que me marcaron porque realmente me pega fuerte. El problema que hay, el problema que hay y vamos a hablar de ese tema, es que la educación, aquellos que imparten la educación, aquellos quienes impartimos la educación, estamos muy mal pagos. la educación, el educador, es prácticamente uno de los sueldos más bajos que existe a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel privado también. Entonces, una persona no puede sostener una familia como quisiera en una de esas, menos un arquitecto que está preparado para hacer mucho más que eso, dando clases en una universidad para que le paguen dos mangos con cincuenta. Porque, lamentablemente, la educación no está vista como una inversión, los gobiernos de turno no la ven como una inversión, sino que la ven como un gasto. Porque, bueno, los gobiernos son cortoplacistas, mi gobierno termina dentro de cuatro años y con suerte tengo una extensión de periodo, pero más de seis años yo sentado acá no voy a estar, así que en seis años no voy a cambiar la educación, la educación, chao, nunca voy a ver los frutos de la inversión en educación. No se invierte en educación desde ese punto de vista. la gente que va a trabajar como docente hay dos clases de docente. El docente que va porque ama realmente la enseñanza y no le interesa en lo más mínimo el sueldo, hay tres clases en realidad. El segundo docente es aquel que consiguió un puestito en la universidad, entonces bueno, son unos manguitos más, son dos horas a la semana y todo eso a fin de mes suma. Después hay otro que es, no quisiera dar apellidos, pero que le da chapa ser docente. ¿Entendés? Sí. A mí se me dibujaron un par de apellidos en el aire, se me dibujaron un par de apellidos. Se me dibujaron, se me dibujaron. Bueno, la facultad le da chapa, es como una forma de invertir en su personalidad, es una cosa así extrañísima. Entonces, el problema que hay, yo no recuerdo y no sé cómo era la historia cuando yo estudié que estaba Menem de presidente cuando yo estudié. No me acuerdo la verdad cómo era, yo nunca fui muy bueno con la política. Pero tú, unos docentes o sea, tuve de los tres tipos de docentes que te digo, tuve de esos docentes que iban por el mango, tuve de esos docentes que iban porque amaban enseñar y tuve de esos docentes que iban porque les daba chapa, porque les engrosa el ego, ¿entendés? Se sientan delante tuyo y te dicen esta mierda me trajiste. Sí, para pegarle una cachetada. Tuve toda la noche haciendo esa maqueta y dices, no, esto, a ver, cosas por el estilo. ¿Qué pasa? No sé si seguirá pasando hoy, pero yo lo he visto. ¿Sabés qué es lo loco? O lo que ves un poco como alumno que va también creciendo y se sigue encontrando con esos tres caracteres de docentes, es que los tres te terminan enseñando algo. Más vale, ¿no? es que la relación es siempre win-win. Claro. Siempre terminás ganando, siempre terminás ganando. Ojo, esto no quiero decir que vos entras a la facultad y te toque un pijer todo esto y no vas a aprender. Vas a aprender, más vale que vas a aprender. Pero, o sea, vas a aprender en una de esas por otro camino. Exacto. En ningún momento digo que da pérdida. Pero, nadie se prepara para ser docente. Esto que decías vos, de hacer un curso sobre pedagogía, qué sé yo, los tipos que te dan los cursos de pedagogía son tan horribles como los que van, ¿entendés? O sea, es lo mismo, o sea, vas a tomar un curso de pedagogía con uno que no sabe enseñar. Claro. Imagínate. Bueno, con esto, ojo, no estoy queriendo decir que yo sea el profe. no, pero no, olvídate. En este stream se suele hablar con esa soltura, ¿no? De entender que se está hablando siempre como un aspecto constructivo de la cosa, no con un aspecto, ¿viste?, de tirar de cascote de afuera, sino también porque uno ama la facultad, ama la profesión y lo único que querés es que también mejore el ecosistema en general para que, no sé, la gente que está entrando en el chat que recién está arrancando la carrera, dice, ah, bueno, pará, tengo que estar atento o atenta a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno que también se dé esta conversación que a veces adentro mismo de la facultad no sucede. es decir, o sea, estas cuestiones quedan como en el cuarto piso, nosotros le decimos, ¿no?, en la FADU, en el cuarto piso, se discuten ahí. En el aula de la ralba. Claro. Van cambiando las terminologías, pero el sentir es el mismo. Todo esto que estuvimos como agitando en el trompito durante una hora esta charla, me lleva a preguntarte ¿por qué YouTube? Oh, bueno, en realidad es muy corta, es muy sencilla la cuestión. Es todo culpa de una alumna mía que, o sea, se juntaron dos cosas. Primero, el hecho de que en esta universidad en donde estoy dando clases ahora, todos los años me piden a fin de año que les haga una lista de compra de bibliografía para el año que viene. Claro. Y yo todos los años le entrego la hoja en blanco porque bibliografía específica del tema nuestro no hay. ¿Qué le vas a pedir? ¿Un manual de AutoCAD 2020? ¿Entendés? O sea, no existe bibliografía que te hable sobre flujos de trabajo y demás. No existe una bibliografía a la que el alumno vaya a recurrir para estudiar para un examen. No existe. No hay. En algún momento yo me puse a escribir al respecto hace varios años atrás sobre todos estos temas de los que hablo ahora. Pero la verdad que escribir no es lo mío. No me gusta. Y hace bueno hay otra cosa yo soy un fanático de YouTube a mí me encanta YouTube yo miro muchísimo YouTube pero muchísimo he aprendido cantidad de cosas de YouTube que no te puedo explicar de software de arquitectura de fotografía de música de Jaime Altozano que lo nombraba para mí estoy esperando llegar al millón de suscriptores para que me dé bola y podamos hacer un crossover para ir a empezarle la frente. Eso. Amante de YouTube no existe bibliografía al respecto y cada vez que mis alumnos tienen que estudiar es una desgracia para un examen para lo que sea y a todo esto tenía esta alumna que te digo Mara ella se sentaba en primera fila adelante y todos los días me decía ay profe usted se tiene que hacer un canal de YouTube o sea déjame de joder otra cosa más que le haga a mí me gusta usted como explica eso tendría que estar en un canal de YouTube porque si no yo tengo que leer mis apuntes después para y entonces me prendió la lamparita y dije tiene razón tiene razón esta chica pero no por lo del canal de YouTube o sea YouTube es el es el canal entre comillas para dejarle a los estudiantes la bibliografía a mí es alumno y entonces por eso fue que armé el canal que lo empecé lo abrí en julio del año pasado pero el primer video creo que lo subí en septiembre porque no me animaba a hacer un video de nada y me llama porque yo durante todo este tiempo también he dado muchos muchos cursos en particular muchos cursos en particular mucho te llaman por 3D Studio Max y demás y un día me llamó una chica que no la conocí finalmente porque nunca nunca la vimos pero consiguió mi teléfono hola profesor y mira te llamo porque me dieron tu teléfono porque quiero hacer un curso de 3D Studio Max le digo perdóname ¿a qué querés aprender 3D Studio Max? todo esto no me acuerdo si fue por chat o por whatsapp porque quiero hacer renders pero vos ¿sabés la complejidad que tiene 3D Studio Max? ¿sabés algo de 3D Studio Max? no tipo que en la facu nos enseñaron un poquito de SketchUp y vi unos renders en 3D Studio Max que estaban fantásticos y yo decía pobre mire la voy a hacer perder tiempo porque yo le doy un curso de 3D Studio Max no tiene ningún problema entonces le dije escuché una cosa ¿y por qué no hacemos un curso de Lumion? que te va a resultar mucho más fácil yo ya venía enseñando Lumion a mucha gente y cuando les di Lumion hicieron así y empezaron pero no sabés pero muy bien y les empezó a ir bien en la facultad inclusive es como que engancharon yo no soy fanático de Lumion ni mucho menos pero ella me decía Lumion ¿qué es eso? no conozco no me acuerdo bien como fue pero la cuestión que le dije mira la semana que viene te voy a publicar un video en mi canal miralo porque ahí te voy a explicar por qué tenés que por qué te conviene usar uno y no el otro ahí hice el video el famoso video ese de ay mis renders son horribles el de el primero de todos que fue para ella entre 3D Studio Max y Lumion si podés elegir bueno andá por Lumion que te va a costar mucho menos trabajo lo vas a hacer más rápido y le vas a poder dedicar mucho más tiempo a lo tuyo encima los renders te van a quedar muchísimo mejor que sea el tiempo que vas a invertir y así nació el primero que quedó ahí quedó ahí o sea lo vieron 100 personas 120 personas tenía el canal así chiquitito y y otro día me llama otro ex alumno este muy querido y bueno en fin este y me dice si Sergio por qué no te haces un render de tips para para renders de Lumion estoy usando Lumion y no la caso bien y entonces ahí hice el de los tips para los renders exteriores claro me hicimos un laburo hacer ese y ese video particularmente ese video lo subí en el canal de en el blog de arquitectura más historia que está en facebook no sé si lo conocés si lo conozco este pero que lo fundó un compañero mío de la facultad o sea Martín Lisnowski este querido Martín el blog es de él el arquitectura más historia entonces lo publiqué ahí y no sé qué pasó que se razonificó así se fue a la mierda de golpe y por razo subían las visualizaciones y me decían no pero pará esto era para Hipólito que me lo pidió o esto era para esta chica y se fue toda la mierda es más los primeros videos que yo hacía los hice pensando en mis alumnos en dejarle material para mis alumnos obviamente estaban pensados para también que los pudiera ver cualquier otro claro sí tal cual bueno este esa fue la historia o sea arrancó como una joda y quedó se podría decir no no como una joda empezó como algo serio porque yo lo quería dejar como como este como bibliografía para mis alumnos mis alumnos de ese momento me decían profe cuando nos vas a enseñar 3D Studio Max ellos decían jamás les voy a enseñar 3D Studio Max porque 3D Studio Max no es para la facultad claro si quieren hacer render vayan y háganlo en Lumion entonces también lo pensé para ellos eso entonces ahí les mostraba uno les mostraba el otro que se yo siendo que yo soy un fanático y toda mi vida trabajé en 3D Studio Max nunca hice un render en Lumion jamás siempre fue 3D Studio Max pero sé que para la facultad no te sirve claro es como aplicar la herramienta que verdaderamente se necesita para el lugar en el que se la necesita no vas a por ejemplo en los primeros años no vas a enseñar tampoco 3D Max quizás con un SketchUp para hacer maquetas virtuales te alcanza y te recontra sobra yo creo que el SketchUp no solo te alcanza y te recontra sobra para el primer año te alcanza y te recontra sobra para toda la carrera y tus primeros 15 o 20 años de profesión tal cual o sea el SketchUp está muy subvalorado es un software impresionante impresionante si yo también yo trabajo en SketchUp y Atlantis no sé si ubicás el programa Atlantis lo he sentido nombrar un montón de veces pero la verdad yo no soy ningún experto en software es decir no manejo todos los softwares la gente me dice a ver cuando te haces un software de la pinche que se yo y no lo conozco o sea que quiere que te enseñe algo que no sé profe cuando un render sobre topografía que se yo no sé yo soy arquitecto no sé de topografía bueno cosas por el estilo a ver cuando usamos Vectorworks Vectorworks no sé que en Bolivia me parece se usa bastante Vectorworks que vaya a saber cómo es porque se iba a eso no no pero digo Autocad tampoco es para arquitectura o sea en algún momento fue para arquitectura y después salió una herramienta específica para arquitectura y el Autocad era como una base y en Bolivia pegó el Vectorworks y trabajan muchísimo en Vectorworks que yo en algún momento en algún momento de mi vida lo vi pero si mal no recuerdo era más para diseño de piezas mecánicas y cosas por el estilo pero lo usan para arquitectura a veces en las facultades te insisten con algunos programas o algunas búsquedas en lo que es hardware perdón software como bueno usen este bueno usen lo otro pero nunca hablan como de esto que estuviste hablando vos de cuál es la herramienta necesaria para que vos uses o cuál es la herramienta que mejor te va a venir sin venderte humo con quizás el software que usa la persona que te lo está recomendando entonces se me ocurrió esta pregunta cuál es el software que vos como recomendás para desarrollarte por lo menos en los primeros años no solamente en la carrera sino también en la profesión cuáles son los software que vos decís este, este y este hoy para mí son fundamentales de nuevo insisto en que las herramientas no hacen necesariamente al arquitecto obviamente o sea vos podés ser un inútil absolutamente en la arquitectura y manejar software como Archicad o manejar software como Revit o manejar motores de rendering como Corona como Unreal Engine y qué sé yo y vas a seguir siendo de madera y también es al revés claro eso no te va a hacer mejor arquitecto y también pasa al revés es decir vos podés ser un un arquitecto del carajo y trabajar con un este portamina 05 no sé si existen todavía sí por supuesto este y nada más ¿entendés? y con un 05 muy bien no, eso no es un portamina no, es una es un estilógrafo un estilógrafo descartable Fede Fede, mi amigo el diseñador gráfico con una VIC como esta no sabés los dibujos que hacías te caías de espalda este entonces la herramienta en realidad no deja de ser una interfase es una interfase entre lo que pasa acá y el producto terminado ¿ok? eh y la herramienta la herramienta forma parte de ese proceso de traducción porque esto que está acá se tiene que transformar en esto que está acá miráte lo mostramos acá se tiene que transformar y en ese proceso de traducción de ideas la herramienta la herramienta no es inocente inocente en el sentido de que no es no me sale la palabra pero no es inocuo entonces toma sus decisiones claro puede moldear puede moldear o sea te puede colaborar en algo o te puede recortar en algo también yo te digo lo siguiente mirá este Ale tenés un terreno de 866 por 30 tenés que hacer una casa y para diseñar esa casa tenés esto una piedra y una caja de arena ¿sí? y después agarro al Ale 2 que lo tengo al lado y te digo Ale vos tenés un terreno de 866 por 30 y te doy la microfibra esa pedorra que tenías ahí con un tablero con paralela y una escuadra de 45 no de 30 a 60 de 45 en los dos casos te van a salir proyectos totalmente diferentes siendo que los dos van a salir de vos siendo que los dos van a salir de vos no obstante los dos proyectos pueden llegar a ser horribles o los dos proyectos pueden llegar a ser fantásticos ¿por qué? porque el origen está acá la herramienta obviamente de alguna manera te va a ayudar a moldear y a llevar esa traducción hacia una determinada forma con la escuadra a 45 grados te la vas a pasar haciendo pliegues a 45 grados y con el otro vas a hacer más curvas y qué sé yo pero en los dos casos pueden ser unos diseños fantásticos ¿sí? entonces la herramienta para mí no es importante ahora paréntesis es re importante es súper importante claro lógico porque porque te puede arruinar la vida porque estamos hablando de un lápiz con una escuadra de 45 y una piedra en la arena que son herramientas que manejás desde la niñez ahora de repente empezás a trabajar con herramientas que no sabés cómo funcionan que no sabés cuál es el potencial que tienes que no la sabés usar la herramienta te termina dominando a vos la herramienta te termina dominando a vos entonces una herramienta como SketchUp es un software tridimensional que casi te diría casi te diría que tiene la capacidad de simular la materia ¿no? o sea tiene leyes de comportamiento en cuanto al manejo de la geometría que simulan la materia o sea vos podés extruir hasta determinado lugar y no podés excluir más que eso es decir una boludez pero en ese sentido el SketchUp y lo hemos experimentado durante muchísimos años esto en talleres de diseño con ejercicio que iban enfocados hacia el desarrollo de la creatividad en el arquitecto y lo hemos probado con un software y lo hemos probado con otro y el SketchUp te saca años y años y años de ventaja porque entre otras cosas una de las cosas que tiene el SketchUp por ejemplo que no tiene Revit por decirte el SketchUp es inmersivo vos te podés meter en lo que vos estás diseñando en Revit no podés ay no profe que tiene herramientas ahora de perspectiva una mierda vos con esa herramienta si más o menos podés meterla así viste pero es como te metés como un cuasimodo pero no podés trabajar en vista real trabajás siempre desde afuera terminás vivenciando la arquitectura desde afuera y entonces lo que pasa es que se pierde pierde la noción de espacio interior y todo empieza a pasar para afuera y el adentro pasa a ser simplemente una consecuencia de lo que está pasando afuera lo de adentro el espacio termina siendo una resultante que en realidad debería ser exactamente al revés porque donde vos pasás la mayor parte del tiempo es adentro del espacio no afuera bueno ya me estoy es el mate que me está haciendo efecto pero está buenísimo esto de que vos comentabas un poco de que tus alumnos o alumnas te alumna en este caso tipo te recomendó youtube ¿no? ¿qué pensás de estos puentes que se van armando en las plataformas digitales no? porque estás vos desde un lugar enseñando algo está Ter desde España hablando de arquitectura con una forma está Cotaparedes por ejemplo desde México bajando cierta línea con el diseño ¿no? ¿qué pensás de lo que es la divulgación y lo que la gente puede aprender a través de lo que vos das en estas plataformas? ¿vale tanto como lo que se puede dar en la facultad por ejemplo o en secundarias ese aprendizaje ¿vale o no? porque hay gente que le baja un poco el precio al trabajo de... yo personalmente creo que es peligrosísimo ok yo creo que es muy peligroso tomar una herramienta como youtube como una herramienta de aprendizaje en el momento en el que uno no tiene la capacidad de discernir si lo que está aprendiendo lo está aprendiendo bien o mal en el momento en el que uno no tiene la capacidad de saber qué es lo que está necesitando buscar entonces y que uno obviamente no tiene el poder de bueno esto que te decía de discernir ¿no? en el último video hablaba de un pelotudo que tiene 200.000 vistas y que le arruinó la vida a 200.000 arquitectos que están trabajando en milímetros pensando que están trabajando en metros claro entonces desde ese punto de vista es muy peligroso yo preferiría que no existiera youtube si vamos al caso y sacar lo bueno y lo malo porque hay mucho de lo malo hay mucho 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 de lo malo honesto yo no quiero decir que de nuevo que sea lo bueno yo esto no lo hice para esto que está sucediendo y que agradezco porque a mí me encanta porque no hay nada más que le guste a un docente que ver que hay gente que aprovecha su conocimiento y que aprende de eso a lo que voy es que yo no no esperaba esto nunca lo busqué claro nunca lo desee este y y si el día de mañana no estuviera más creo que tampoco me cambiaría la vida se entiende se entiende si te tengo que ser sincero me encanta es decir me encanta poder ver este que la gente escribe y que te agradece que la gente te pregunta que la gente aprende hay suscriptores que yo tengo en youtube a los que en realidad leo todos los mensajes pero hay algunos que ya los reconozco claro ¿entendés? y que los recuerdo y demás y con el Patreon me pasa eso o sea disfruto muchísimo porque me encanta hacer los jueves por ejemplo tengo una charla con los de Europa y a la noche tengo una charla con los de Latinoamérica por esto de los distintos horarios me encanta verles las caras quiero hacer lo mismo en youtube y no puedo porque a mí me gusta verles las caras esto que te decía hoy a vos yo no quiero estarle hablando a una pero yo a ver te estoy hablando a vos porque te estoy viendo es distinto entonces con el Patreon me pasa eso hacemos esos zooms en donde yo veo todas las pantallas y hablamos y es una reunión es como una reunión de café que la disfruto muchísimo y recibo toneladas de mails de gente que me manda de ellos que me mandan archivos profe tengo problema con este bloque dinámico y me encanta resolvérselo y ayudarlo y ver que o sea es lo que me gusta seguir haciendo docencia básicamente es que es docencia sí es docencia es docencia entonces volviendo a tu pregunta de si esto suma como plataforma y en mi caso a mí sí me suma pero de nuevo es peligroso me parece que es peligroso ojo la facultad también es peligrosa lo que pasa que te da un título a la larga este que avala todo lo que vos aprendiste dentro de la facultad pero podés también desaprender muchísimo dentro de la facultad ¿cómo y cómo pensás que se da porque esto entendí muy bien concretamente lo de que eliminarías parte del de youtube o de este tipo de contenido de youtube porque es más lo malo que lo bueno ¿no? en cierto punto pero ¿qué pensás del puente que arma porque vos tenés los dos costados ¿no? de la docencia mano a mano con los alumnos o las alumnas y ese tipo de enseñanza te da un contacto que ahora con la pandemia bueno cambió obviamente y es todo mucho más digital y a través de a distancia y el contacto personal no quiero decir humano sino el contacto personal del mano a mano no está estas herramientas ¿pueden llegar de alguna forma a suplantar eso si las sabemos usar o o es irreemplazable eso? ponerte un ejemplo más concreto recién en Patreon dijiste que te gustaba ver las caras de las personas ¿no? y eso te ayudaba a formar un vínculo ¿esos vínculos pueden llegar a tener el mismo valor que un vínculo no digo que sea el mismo pero puede llegar mano a mano a pelearle al vínculo sobre la mesa y enseñar ahí ¿se podría llegar a enseñar por acá? yo creo que sí o sea yo soy un convencido de que o sea vamos vamos mutando necesariamente como la humanidad va mutando y esto del coronavirus necesariamente va generando este nuevos hábitos ¿no? y nuevas necesidades y demás y que todo esto haya sucedido ahora y que haya generado esto que yo aprecie poder verte ahora la cara y charlar con vos siendo que hasta hace 12 horas no te conocía y que está buenísimo ¿entendés? me parece que es algo que no se podría haber dado de ninguna manera de otra forma que yo dé una conferencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala la semana que viene también es una cosa totalmente impensada entonces yo creo que yo creo que sí o sea está está bueno y puede llegar a no sé si a suplantar pero sí a competirle mano a mano yo quiero hacerte una preguntita más antes de como de abrir el foro el agora de preguntas al chat a ver con qué nos van a sorprender pero ¿cómo te ves desde acá unos años y cómo ves también a la profesión ¿no? va a cambiar algo en Twitter me hacen 70.000 veces esta pregunta de ¿va a cambiar algo en la arquitectura con todo esto que está sucediendo? esto que estábamos hablando de las relaciones que van cambiando y las metodologías de pedagógicos necesariamente necesariamente es decir cualquier cualquier cambio en el entorno provoca un cambio en la arquitectura o sea provoca un cambio en muchísimas otras cosas y la arquitectura necesariamente no me preguntes para dónde va a ir pero que va a cambiar más vale que va a cambiar arquitectos favoritos esto me interesa ¿qué arquitectos te gustan? o arquitectas ¿no? ¿te gustan? ¿cómo diseñan? ¿lo que diseñan? ¿lo que cuentan? Angelo Bucci ah mira Angelo Bucci es uno de mis arquitectos queridos eh arquitectos actuales los que vos quieras los que vos quieras bueno Angelo Bucci de los de los arquitectos este que están con vida digamos es 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 mi arquitecto este predilecto eh tampoco que soy un fan de andar viste siguiendo un arquitecto en particular eh me gusta muchísimo Renzo Piano pero me gusta Renzo Piano de la época de cuando estudiaba claro este los que están vivos te digo Norman Foster me gustaba la primera la primera parte la primera parte de Foster o sea me gustaba la mediana escala de si la que se va la que se va el super carajo high tech es como medio lejana ya se pierde no para nada este de Richard Rogers lo que más me gusta es el refugio que hizo ese chiquitito ahí donde él se sienta a leer y nada más eh me gusta mi arquitecto favorito así tengo un altar acá eh con la foto de Luis Khan Luis Khan es mi arquitecto este de directo y después este arquitecto como ¿qué te puedo decir? Antonio Bonet me gusta mucho Mario Roberto Álvarez es para mí de de lo mejor que hemos tenido entre nos de de Clorindo me gusta la parte de Sepra digamos claro no la última parte claro eh y y una anécdota el primer render pago que hice en mi vida se lo hice a Clorindo ahí tenés ahí tenés un cliente tranqui el primer render pago que hice o sea no fue un render fue un 3D un 3D de autocad ni render era este se lo hice a Clorindo Testa era en el paseo del centro cultural de Coleta un sector claro de de sombrilla que se iba a hacer y que que se yo que finalmente no se hizo ese fue mi primer trabajo pago este fue para para Clorindo que interesante ¿no? que interesante he hecho proyectos de César Peli he hecho proyectos de bueno hice Ezeiza y Aeroparque los rendes de César y Aeroparque que allá en la época de Aeropuerto de Argentina domingo y tal te contaba sí este he trabajado con es una manera de decir no he trabajado con he hecho proyectos de Nicolás Grinshaw por ejemplo me han tocado algunos clientes este así súper top divertidos sí qué sé yo he trabajado mucho con Miguel Ángel Roca si vamos a caso pero porque Miguel es vecino tranqui vecino Miguelito jugamos al fútbol todo el día no bueno pero con el Miguel cuando hicimos el Malva por ejemplo este el concurso del Malva yo lo hice con Miguel este con Miguel y con Ian Dutari los tres hicimos el Malva y Carlitos Brusa este cuatro era y yo la llevaba a mi hija que tenía dos añitos o sea que ahora tiene veintipico imagínate yo la llevaba este y se quedaba ahí mientras nosotros este laburábamos ahí con con Miguel bueno y otros arquitectos bueno te dije un montón no es que sí me dijiste una cantidad increíble de arquitectos mejor buenísimo porque además tiraste nacionales e internacionales me gusta mucho Richard Neutra por ejemplo claro me gusta mucho uno que descubrí que me pareció fantástico que no lo conocía nunca en mi puta vida lo había sentido nombrar es Valkrish Nadoshi el que ganó el Pritzker el año pasado no el anterior yo lo conocí antes del Pritzker claro antes que le dieran el premio lo conocí Valkrish Nadoshi este fue el el socio entre comillas de Le Corbusier en la India claro entonces cuando cuando el Corbusier hizo todo el desarrollo de Chandigar Doji estuvo bueno estaba el primo del Corbusier de Le Corbusier y Valkrishna que era pendejo jovencito he visto unas obras de Valkrishna Doji que te cae de curva bueno además Doji tiene una forma de representar gráfica que es muy interesante también esos planos como que hacen perspectiva parada con muchos colores a mi me llama mucho la atención también la verdad te soy sincero no conozco no he visto he visto la obra de él vos vas al museo de Chandigar y enfrente al museo de Chandigar hay un auditorio que está en ruinas de Doji que lo ves de afuera en ruinas y decís como fue una cosa estructuralmente o sea una cosa que me gusta mucho es la estructura Doji era un maestro para el manejo de la estructura y Angelo Bucci también entonces de ahí por ahí viene un poquito mi mi pasión las pasiones diseñaste tu casa esta casa en la que vivo ahora no pero alguna vez diseñaste un hogar diseñé otra de la que ya me he mudado sí 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 qué experiencia de mierda es una experiencia media extraña bueno vos sabés que César Pelli dice que lo peor que le puede pasar a un arquitecto es diseñar su propia casa porque es la peor forma de convivir con los propios errores el resto de tu vida todos los días de mi vida ¿qué opina el aprendizaje en relación al modelo digital con la maqueta real? la maqueta real para mí es lo máximo es casi reemplazable en algún punto no, casi no irreemplazable a ver, a ver ¿para qué usar 3D Max? esto imagino que la pregunta que te hacen es porque relegaste la enseñanza de 3D Max quizás por enseñar otras herramientas o recomendar aprender otras herramientas un poco más útiles para el momento en el que se necesitaban aprender ¿no? entonces ¿para qué usar 3D Max? ¿o en qué momento reformulo la pregunta usar 3D Max? 3D Studio Max es una herramienta de rendering o sea pero de rendering de altísimo vuelo entonces si vos te vas a dedicar al rendering podés usar tranquilamente 3D Studio Max es para eso pero no no te va a ayudar en tu carrera de arquitecto no te va a ayudar a ser mejor arquitecto no te va a ayudar a ganar un concurso porque hagas un render en 3D Max 3D Max es una herramienta compleja que sirve pura y exclusivamente para hacer renders y animaciones unos renders y animaciones del carajo pero tenés que tener una máquina importante tenés que tener toda una estructura por detrás de librerías y de un montón de cosas importantes que si no te vas a dedicar a eso el 3D Studio Max no te sirve no te sirve es como que te regalen una Ferrari pero que no te den la llave entonces te vas a ir al kiosco empujándola esta pregunta está buena ¿qué me recomendaría que estoy empezando a ser docente en la universidad? o sea me imagino que está pidiendo algún consejo como para tener de alma mater ojo no sé es un buen consejo no sé es un buen consejo es que es que no es que realmente o sea ¿qué crees que te diga un cliché que seas sincero y honesto con tus alumnos que trates de dar lo mejor de vos que sé yo no sé o sea estudiar para para el otro o sea la docencia me parece que tiene que ver más con el otro que con uno mismo entonces da lo mejor de vos y punto o sea y si sentís que lo que vos tenés para dar no es lo suficiente como para la persona que tenés enfrente preocupate por aprender mucho más para poder darle mucho más ¿sí? a veces no es tanto el conocimiento que tenés sino la forma en la que lo transmitís un docente siempre sabe mucho más que el alumno que está adelante o al menos el alumno cree eso entonces aprovechate de eso aprovechate de eso en donde el alumno te ve y dice ¡ah! un docente y tratá de enseñarle cosas que en una de esas son básicas pero que vos se las podés decir de una manera que realmente van a calar hondo en esa persona y en una de esas no le enseñaste ¡ah! la vida pero eso que le diste no se lo va a olvidar más viste que al final viste que al final había consejo lo voy a anotar la facultad es el 1% de tu formación como arquitecto es lo que te va a dar la salida te da un un carnet habilitante para que te metan preso porque si te cae la primera obra se te muere un albañil nada más que para eso arquitecto se forma después se forma fuera de la facultad la facultad te da el empujón te da la introducción es como el CBC claro el CBC de la vida pero sí sí no sé cómo será en el resto de las carreras pero en arquitectura es así me gusta ¿qué opina de que la mayoría de los estudiantes esto es una pregunta de Uruguay pero pasa acá también no voy a poner mayoría voy a decir muchos estudiantes en nivel de facultad mandan sus entregas o sus dibujos o sus renders a ser a terceros ¿qué opinas de eso? yo creo que hay dos cosas al respecto obviamente que es algo que no apoyo en lo más mínimo sí y eso puede ser por dos motivos motivo número uno porque el alumno está sobre exigido totalmente y entonces el tipo de render lo saco a hacerlo y lo mando a hacer y no me parece mal porque de alguna manera te están entrenando para la vida real porque en la vida real cuando vos salgas a laburar no vas a hacer los renders vos los vas a mandar a hacer porque hay gente que se dedica a hacer renders y vive de eso ¿entendés? entonces desde ese punto de vista no me parece mal sí me parece mal cuando de repente ya se empieza a transformar en una costumbre y ya no es el reto sino que es ¿me podés resolver este corte? sabés la cantidad de gente que me ha llamado ¿no? sí profe ¿te puedo mandar mi sketchup así me terminás de moderar esto? no o sea gente ex alumnos que he tenido y que te piden de esas cosas o sea en términos generales en algunas cosas no me parece mal ni me parece grave ni me parece nocivo y en otras cosas sí me parece una una estafa si se quiere pero bueno la vas a pagar después ¿entendés? porque a la larga o sea estás saltando etapas y el hecho de saltar etapas o sea te estás perdiendo el momento de aprender lo que está destinado que vos aprendas en ese momento y si no lo aprendés en ese momento no lo vas a aprender cuando lo vas a aprender en definitiva sos vos problema tú contestado lástima que no tengas la madurez para entenderlo en este momento si te vieras dentro de 10 años te darías cuenta que hoy y deberías pasar de largo tres noches seguidas pero lo deberías hacer y sabés que también no pasa con porque a mí me tocó estar un breve periodo como ayudante en una materia de la facultad pero uno mismo cuando estás mucho tiempo en la facultad y van pasándote un montón de cosas en el medio no solamente a nivel profesional o a nivel entre comillas profesional pero te vas dedicando de rebote a la construcción o vas diseñando o trabajás por otros arquitectos cuando ves que tampoco la facultad tiene un mensaje para dar sobre eso sigue como bueno te pido 50 render para la entrega croquis, maqueta, plano y saben que sucede esto de que las entregas se tercierizan pero lo siguen pidiendo igual y no hay ninguna puesta en crítica de eso de decir bueno pidamos menos pero háganlo ustedes en ningún momento hay como una pausa y decir che pará que estamos dando nosotros y que están produciendo del otro lado y que ¿sabés también cuál es el problema? es que hay hay una competencia en la UBA es intercátedra ¿no? a ver quién tiene la mejor entrega de taller o sea a ver quién la tiene más grande es necesaria quién tiene la mejor entrega entonces le chupan huevos si la entrega se la mandaron a hacer con vaya uno a saber quién eso por un lado en una facultad grande como como la FADU pasa eso en una facultad chica existe la misma competencia a veces entre los docentes claro entonces en qué sé yo por ejemplo en un taller de diseño donde hay cuatro grupos cada docente tiene su grupo y cada docente quiere tener la mejor entrega y cada docente quiere tener el mejor proyecto del taller para mostrar qué tan grande la tiene como docente claro que locura pero es verdad es totalmente así entonces están promoviendo eso les importa un carajo si se van a hacer las cosas el problema de ellos ellos se van a quedar contentos porque mirá la entrega que hizo fulanito claro está como el orto eso no digo que todo el mundo sea así ¿de dónde o cómo salió Wilson? y yo amplío a los personajes que haces en los videos ¿cómo surgen? ¿cómo se te van ocurriendo? a ver en realidad yo siempre imito a mis alumnos en clase entonces cuando me pregunta uno en la facultad en la facultad que estoy ahora el volumen de alumnos es más pequeño yo antes daba clase en una facultad tenía 100 alumnos en mi clase eran 100 alumnos y aprenderme los nombres de 100 alumnos era imposible entonces yo les ponía apodos ponía apodos mis alumnos y con los apodos ya inmediatamente asociaba apodo con cara y ya después era más fácil asociar cara con nombre y apellido al punto tal que yo me sabía los nombres de los 500 alumnos de la universidad y wilson wilson surgió en el en el video ese que estoy con los pelos así que se yo pero en realidad wilson o sea si ves los videos anteriores nace de un tipo de alumno estoy imitando a un alumno mío que hablaba así eh profe si acá hacemos así entonces este yo cada tanto lo uso porque es un estereotipo de alumno para mí como el otro no me va a salir man pero o sea pasate al bin o sea o todo y tengo muchos más tengo muchos más pero wilson pegó a la gente le gustó y wilson de alguna manera es mi alter ego claro este es un lo hicimos con mi hijo estamos acá pues mi hija estaba parada en Estados Unidos le manda un mensaje a mi mujer y dice decirle a papá que se corte el pelo que parece un náufrago ¿no? en el que ella me miraba por YouTube y entonces me quedó y me acordé del náufrago y me acordé del tipo que estaba solo porque hasta ese momento estábamos solos viste no había flexibilización de cuarentena y surgió como como un personaje que me da pie porque me da pie para decir cosas que muchas veces este yo pongo la pregunta que sé que va a venir la pregunta esa del alumno en voz de wilson y se llamó wilson por wilson y wilson de alguna manera tiene tiene eso para mí o sea es como una parte mía muy querida que me ayuda a comunicar me ayuda a comunicar y yo me doy cuenta que a la gente le gusta y lo pongo porque le entra o sea las cosas le entran eh profe y ella como hace bueno ya hace así así o sea no lo puedo improvisar te juro vos vas a escuchar que yo me río a veces de las cosas que dice wilson río en serio me río en serio te juro porque es que me tiento el otro día cuando estaba haciendo la conversión de metros a pulgadas estoy grabando y estoy grabando acá mismo así donde me ven entonces digo bueno y ahora cómo hacemos para pasar esto de metros a pulgadas y lo multiplicamos por 39,37 profe que es un clásico es un número de eso que no te los olvidás más en tu vida es como el 3,14 39,37 y eso no sé de dónde lo saqué porque hace años que no convierto de metros a pulgadas pero eso apareció en mi mente y me hizo cagar de río porque son efectos de la pandemia estoy muy bien de mi vida ¿qué obra fue la que más te gustó hacer junto a tu papá? uff no sé porque hicimos muchas cosas juntos y probablemente y la última sí qué sé yo la última la que la tuve que terminar solo porque se murió no sé decirte porque tampoco es que íbamos mano a mano o sea las obras en realidad eran de él y yo era como el Valkrish Nadochi de Le Corbusier ¿hasta qué punto cree que es importante los referentes y o arquetipos en el desarrollo de un proyecto arquitectónico? yo creo que en tanto en cuanto no promueva a la a la imitación por la imitación misma la acumulación de referentes y no sé si de arquetipos necesariamente pero sí de referentes es buenísima buenísima no sé si hacia dónde apunta la pregunta y vos ibas a te interrumpí tu ampliación amplíala no no me parece que iba en ese sentido de cuán importante es tener como una bibliografía mental de referentes o de de otras claro sí sí yo pienso lo mismo además uno a veces se engolosina con decir pará voy a resolver esta relación entre un hall y un baño de una forma que no podés creerlo y por ahí se lo resolvió viste alguien hace 100 años y está bien resuelto y no está mal tampoco en decir ok se resuelve de esa forma y está bien bueno lo voy a resolver igual o sea yo creo que no hay ningún problema en eso hay un tema que a veces se debate que es la indefinición de los render y la indefinición de la imagen que después se termina reflejando en una indefinición de proyecto ok la imagen que se vendió es esta pero el proyecto termina dando otra cosa y es algo que hoy se ve mucho Saer Apolo creo que habla sobre las imágenes de este mundo virtual que propone por ejemplo Big de hacer una imagen que en la etapa de render o en la etapa de proyecto te vende algo y después cuando se construye ese algo no termina existiendo o no se termina replicando como en el render entonces hay como una dicotomía de decir ok para qué sirven entonces las imágenes solamente para vender una idea que después no termina siendo y el proyecto es deficiente debería ser eso o debería ser algo más entonces qué pensás del render como herramienta hay que tener en cuenta que el render está o sea el render es como una ecografía 4D de un bebé está en la parte del anteproyecto y del anteproyecto a la concreción de la obra hay todo un desarrollo que es el proyecto ejecutivo en donde hay infinidad de factores que modifican totalmente la imagen que se pretende que se pretendió dar en el anteproyecto pero el anteproyecto no deja de de poner una idea sobre la mesa y el render corresponde a esa etapa corresponde a la etapa del anteproyecto vos viste alguna vez un render de proyecto o sea de proyecto ejecutivo entonces me parece que no hay no debería haber necesidad de hacer el paralelo entre el render y la obra terminada porque son cosas distintas o sea yo veo ahora la ecografía 4D de mi nieto y digo puta si sale así con la nariz abollada y que se yo vamos a tener un problema pero se supone que no después va a crecer va a ir evolucionando y cuando salga va a ser un niño rozagante y me parece que con los renders pasa eso es decir se le está dando como tienen un alto grado de de realidad por por todos los los cálculos de radiosidad que existen hoy que hace 20 años atrás no existían uno confunde muy rápidamente la imagen con la realidad y pretende eso y me parece que no el render no es más que una una simple materialización en un momento el anteproyecto ni siquiera te diría que es del final del anteproyecto cuántos concursos hemos hecho donde el render dice una cosa y la planta dice otra y el corte dice otra imaginate si pasa eso en el anteproyecto lo que puede pasar después a lo largo del proyecto no sé si va por ahí la pregunta porque la verdad te escuché muy mal si si va va un poco como por ahí te escucho mejor no no si va iba un poco por ahí o sea que cuál es el peso del del render hoy también porque no era lo mismo el render cuando arrancó que tenía como un grado de definición que permitía que vos la completes era como que pasaba con lo del croquis vos haces un croquis y la gente tiene la posibilidad de completar con su imaginación claro exactamente exactamente el render ya no te estimula la imaginación el problema es que se ha masificado y el hecho de que se haya masificado el render necesariamente le cambia las propiedades y le cambia el efecto todo aquello que pasa a ser accesible a las masas de alguna manera inevitablemente se transforma no digo que se transforme ni para bien ni para mal pero obviamente no es lo mismo un render de hoy que está al alcance de todo el mundo que un render de hace 15 años atrás que estaba al alcance de muy pocas personas bueno mira Sergio querido primero quiero agradecerte por ante un pedido de un ignoto totalmente por instagram no nos conocemos pero tenemos como comunidades que se van formando y están como en relación indirectamente así que esta noche fue como juntarlas un poco también así que te agradezco por la confianza y por haber dicho que si casi sin ninguna condición solamente nos conocimos hoy en una pequeña charlita a la tarde así que te agradezco por haber dicho que si básicamente que abrió la puerta a una muy linda noche que voy a guardar con mucho cariño bueno me alegro mucho que la hayas pasado bien yo también la pasé muy bien y ya la repetiremos algún día si si la verdad me parece volviendo a esto que hablábamos al principio de estos vínculos que se dan de esta manera me parece y por eso lo acepté me parece súper positivo lo que hacés y cómo te presentaste cuando me presentaste por instagram me dijiste básicamente soy un divulgador de arquitectura por las redes me pareció buenísimo me pareció buenísimo yo no siento que yo sea un divulgador de arquitectura ni mucho menos yo tengo un nicho mucho más estrecho pero me alegro en haber podido colaborar con vos y ojalá que esto haga que tu canal sea por lo menos un poquito más conocido porque alguna gente te habrá conocido hoy y alguna gente me habrá conocido hoy a mí bueno te libero ahora sí enorme gracias me gustó mucho esta zona y bueno espero que se repita en algún momento ojalá con mucho gusto abrazo para todos nos vemos adiós adiós ya me gustó ¡Suscríbete!